No existe amor perfecto Comienzo a pensar que esto del amor es una fantasía Y aún no te lo creo Que tú ya no recuerdes De todas las noches que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Tu vida ha sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando tú no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estás jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca que a mi corazón tires a la basura Sería tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba para que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Tu hubieras ido antes Tu hubieras ido antes Tu hubieras ido antes Tu hubieras ido antes Tu Por No Te